Pues aquí nos encontramos en el Hotel Plaza Real, de aquí de Valparaíso se encuentra a un ladito de Silvia La Güera, aquí adelantito se encuentra Silvia La Güera, ahí le voy a pasar un ferreterial naranjo, novedades el juguete y aquí está también la zapatería de Mirelda y aquí se encuentra el hotel. El día de hoy dirá usted que La Güera, ¿qué anda haciendo en un hotel? Pues aquí andamos en la trabajación. Aquí les voy a mostrar un poquito de la entrada para cuando venga usted a hospedarse, pues aproveche también y aquí venga. No, no, aquí venga el... Ah, no, pero es por... ¿No quiere salir? Ah, ok. Entonces nada más dígame señora, buenas tardes. Pues aquí están las personas que se accidentaron del... del día de ayer, ¿verdad? Del día de ayer. Las personetas de la sierra. Y... ¿Cómo le hicieron para otorgarles el hospedaje a ellos? Pues mire, llamó la doctora Sandra Pasillas pidiendo ayuda aquí, ¿verdad? Sí. ¿Y con cuánto podríamos nosotros... ¿Qué podemos proporcionar? ¿Qué precio le podíamos dar? Le dije, pues mire, nada más paga la mitad, paga por cuatro, son ocho. Y dijo, bueno, acá nosotros creo seguridad pública iba a dar la mitad y ella lo demás. Pero ya al último vino una señora de Funeral La Paz y pagó lo de un cuarto y la doctora proporcionó lo demás. A mí se apoyaron un poquito. A mí se apoyaron, sí. Me imagino que el hospital y ya hay entre varios, ¿no? Entre varios, yo pienso que entre varios se cooperaron. Pues mire, bendito Dios que ya están resguardados ellos. Están en un lugar, pues de perder con un techo, porque estará a la intemperie, no está fácil, ¿eh? Y luego de este... Pues ahorita les voy a tragar yo un apoyo económico a ellos para sus pasajes. Véngase para que nos acompañe. El que no la grabo. Venga, vénase para que veas. No, no, no. Sí, la acompaño. Gracias a Dios que ya, ya tienen todo lo necesario, ¿ah, mijo? Es todo. Otra señora les trajo cobijas que no sé cómo se llamaron los señores. Y ropa y comida y todo. Yo ya le puse zapato. ¿Qué huele? Todo. A ver, mija, presúenme los, los tenis, a ver. Es todo, comadre. Está bien. A ver. Ahí le va, ¿eh? Ponga la mano. ¿Cómo se llama? Jesús. Cinco. Diez. Quince bolas. Gracias. Mil quinientos. Gracias. A usted. Y luego, acá está el... ¿Cómo te llamas tú mismo? Félix Fernández. Félix. Félix. A todos va a tocar pareja. Ya es un plazo a la güera, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Bolivia. Bolivia. Ya no me tengan miedo, a la siguiente ya lo va a conocer. Ayer que los conocí, no, no, como que no, sabe quién sabe dónde se llora. Ella tiene su programa, el celular, su página. ¿Cómo te llamo, mi hijo? Mateo. Martín. Mateo. Palpasar, ¿cómo? Mateo. Mateo. Ya le ando cambiando el nombre, Palpasar. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas, mi hija? ¿Cómo te llamas, señora? Candelaria. Y de tres. A usted le voy a dar un quidientón extra porque son tres más niños, ¿eh? Porque... O sí, para lo que se... ¿Ande? Para lo que también le cobran ya. ¿Ya te cobran, mi hija? Sí. ¿Pero qué le cobran? ¿Me dio un pasaje? No, no. No es que sí. Bueno, pues le voy a dar otros cuatrocientos pues para que complete, ¿sale? Véjame. Y ya primeramente, Dios, pues, ahora sí, a ver... Sí, mi hija, yo le doy raíte. Vámonos. ¿Qué diga? No me te atañe, no me digas. Disculpen. Venga, mi hijo, arrítmese. ¿Cómo se siente? A la fregada, diga. ¿Cómo se llama, mi hija? Julián. Julián. Ponga la mano, mi hija. ¿Pasa un camión o para que se muevan? ¿Mija? ¿Cómo se llama usted, mi hija? Lucía. Dios me la bendiga. Ahora sí, ya para que se recoja. Gracias por todo, por lo que hicieron las cosas, porque consiguieron la comida y el hospedaje. Y su pasaje y todo ya. Y con el apoyo económicamente que nos entregaron, estamos muy agradecidos. No, y todas las personas que apoyaron, pues, agradecidos. Mijo, cuídese, mi hijo. Échele ganas, mi hijo. Ojalá que le siga apoyando al Dios solamente, pues, él los puede recuperar, los puede recompensar. Mi padre Dios es el que gastaron, lo que hicieron de su parte. La voluntad, ¿verdad? Sí, eso es lo que puede decir. Bueno, pues, no, ahí no estamos. Y échele ganas, señora. Dios me la bendiga. Bueno. Ay, bueno. Y arriba es un Sebastián, no, oiga. Sí. Dios me los bendiga, ¿eh? Bueno. Adiós. Bueno, ya el pasito, ¿por qué? Gracias. Gracias. Gracias.